¡Suscríbete al canal! 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sube la 3. Tres y pico. 2,9. 3,2. 3,2, ¿vale? No, no. Sí, espérate. Es que estará caliente. Vale, espérate que te corte la boquilla. Déjale eso. Eso tira arriba. Así va vacilándole a la carretera. No, pero no es difícil. Lo que pasa es que hay que tener herramientas. Difícil no es, hay que tener fuerza. No, pero te saca... Al Michael lo ha visto tú como lo hace también. Al final puedes, ¿eh? Hombre, claro que puedes. Dice, no estoy en medio de aquí. Lo meto como sea. Eso es lo que hace es que se queda por dentro pegado. Claro, sí. Y con el calor se va a cumplir. Bueno, una clase práctica de cómo se arregla un pinchazo. El otro pinchazo ya ponemos la foto. Bueno. Gracias por ver el video